Ana Cruz, representante del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos del Salvador. Nuevamente estamos aquí a las calles. Nuestro motivo principal siempre va a ser por la libertad de las presas y presos políticos del Salvador, pero sobre todo por el respeto a los derechos humanos. Tenemos todavía abiertos los casos políticos, los procesos políticos, los tres emblemáticos, y actualmente siguen las injusticias. El día 12 de septiembre finalizó la audiencia preliminar del caso Monarca de Zacatecoluca, donde se encuentran el doctor Iresi y los ex concejales, y de 19 procesados, las cinco personas siguen estando presas. Es decir, ni siquiera un arresto domiciliar o otro tipo de medida distinta a la detención, cuando la jueza tuvo esa facultad de realizarlo. Asimismo, se dejó en libertad prácticamente para que ni siquiera el proceso siguiera en contra de otras personas particulares y empresarios, pero no en contra de los presos políticos. Es así que nosotros reafirmamos con ese tipo de resoluciones de la jueza Miriam Salazar, del juzgado primero de instrucción de Zacatecoluca, que es una jueza servil al régimen. Y reafirmamos que nuestros compañeros son presos políticos, porque no le dan el mismo trato de la administración de justicia a ellos, a pesar que su deterioro de salud todavía sigue decayendo, como también unos exámenes médicos que no se le han realizado. La jueza tuvo la oportunidad de escuchar a las cinco personas presas y lo que están viviendo actualmente dentro de centros penales, y no fue tomado en cuenta. Ese, como los otros casos que ya vienen en las audiencias preliminares, el caso de los ex cinco funcionarios, como también el caso del compañero Mauricio Ramírez Landaverde, que por cierto, la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le dio a El Salvador 10 días plazo para manifestarse sobre la condición de él. Y es así que vamos a seguir con las denuncias. Y hoy por hoy ya nos apertura a nivel internacional. Lo que estamos haciendo es agotando las vías nacionales, porque sabemos que en El Salvador no existe justicia, existe una manipulación al sistema judicial, por más que intente invisibilizarlo de otra manera. El gobierno no está en contra de los criminales, prueba de ello es que no extradita precisamente a las cabecillas. Es un discurso hipócrita. Nosotros sí estamos a favor, pero de la gente inocente, detenida arbitrariamente. Es un método de propaganda, de campaña, de populismo, como les repito, mientras está pronto a que las cabecillas se queden prácticamente sin ningún tipo de proceso, porque eso están haciendo, dilatando, como es el cabecillas, verdad, de que están en la Corte Suprema de Justicia esos procesos. Mientras eso no se haga, el gobierno sigue pactando con criminales. Y es un discurso hipócrita que está engañando a la población con el régimen de sección. Poder alzar la voz y continuar en este proceso. Más de 35 organizaciones. Y aquí hay muchos motivos por los cuales se están manifestando, el alto costo a la vida, precisamente en contra del Bitcoin, que ha sido un fracaso, que las escuelas no les están dando el tratamiento adecuado, pura campaña publicitaria que ya lleva más de tres años que no está cumpliendo. Gracias. Gracias.